¿Cómo le estás pasando? Obtura, prescindido Obtura, prescindida Obtura, prescindido Este es el aplauso para Amanda Miguel Amanda, se me había olvidado hacerte una pregunta Porque hace 6 años que tú estabas, tú sabes, con vacaciones, ¿no? No, no, no ¿Cómo fue? No, 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 nada de vacaciones ¿Qué hicimos durante los 6 años? Ven acá, ven acá Bueno, durante los 6 años lo que hice fue este Espérate, que es que me parece que no sé Bueno, lo que hice durante estos 6 años fue componer mucho junto a Diego y a Nahí Y tratar de que mis problemas con mi compañía se resolvieran Ah, bueno, y ya está todo resuelto Y se resolvieron y ya empezamos de nuevo Y se ve que se resolvieron bien las cosas porque si nació algo así, pues se resolvieron bien las cosas, ¿no? ¿Verdad? Interesante Es una canción divina y ahí vamos, estamos entre los 5 primeros lugares Así que un beso grande a toda la gente que está apoyando este disco maravilloso Bueno, y ahora llegó el turno tuyo Dale like al video, suscríbete a nuestro canal o mira en la descripción Así conectamos a través de todas las redes sociales ¡Anímate!